Una casa en el cielo, un jardín en el mar Una alondra en tu pecho, un volver a empezar Un deseo de estrellas, un latir de gorrión Una isla en tu cama, una puesta de sol Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebranto Naceré en tu risa, creceré en tu llanto Vivir en tu espalda, movir en tus brazos Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebranto Una casa en el cielo, un jardín en el mar Una alondra en tu pecho, un volver a empezar Un deseo de estrellas, un latir de gorrión Una isla en tu cama, una puesta de sol Tiempo y silencio, gritos y cantos Cielos y besos, voz y quebranto Gritos y cantos, cielos y besos Voz y quebranto 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 Ausencia Ausencia Si asan tives Pa' voar Es distancia Si un gonzelo Un fos Pa' correr Sinem canseira Anto jana Voz y yo Un t'ava mamaxé Y nunca mas ausencia Ta ser nos lemma Ma sona Pensamiento Un t'ava viajar Sem medo Minha liberdade Minha liberdade Un t'ava Un t'ava Un t'ava viajar 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!